Bienvenidos todos, ya veo que están conectando, gracias, esta es la continuación de la clase les estaba indicando que vamos a hacer los ejercicios del libro en la página 31 vamos a desarrollar el ejercicio 2, 4, 6 y 7 y así que nada muchachos, vamos a dar inicios los que no posean el libro, ya saben que deben hacerlo en su cuaderno y vamos a iniciar en el ejercicio número 2 se ve de la siguiente manera se sabe que A lo voy a copiar para que no tienen libro o sea que A es directamente proporcional a la raíz de B e inversamente proporcional a la raíz cúbica de C me dicen que además cuando A es 14 cuando A es 14 C es 64 y C es igual a B y ayer A cuando B sea 4 4 y C y C el doble C ya está listo muy bien, entonces voy a terminar de colocar el A lo que le falta A es la raíz cuadrada perfecto ok, bueno vamos a empezar con este ejercicio alguien da más, alguien da menos como podremos iniciar este ejercicio voy a darle muchachos a ustedes 5 minutos voy a colocar aquí los ejercicios voy a dejar los espacios para que usted también intente hacerlo usted también puede hacerlo libremente voy a colocar aquí los espacios intentelo hágalo para poder continuar resuelve una pregunta cuando dice A es de P a la raíz de B y E y P a la raíz cúbica de C correcto o sea, que A es I P a C exacto exacto es en relación a la letra A muy bien vayan desarrollándolo muchachos lo vamos a comprobar recuerden que su participación para mí es importante que toma aquí la participación cada uno que no sé entonces y a ver en esto bien este es el cuarto ejercicio vamos a colocar este es el quinto ejercicio para irnos en segundo 아니o a ver a ver en segundo específico y a ver en segundo intertoro eso y Gracias. Muy bien, ya tenemos tres ejercicios que usted puede hacer. Va a tener ahí, tiene 5, 10 y 15 minutos, tiene 15 minutos para que se lo intente, más que lo más que se lo intente, no va a estar difícil. Yo sé que usted puede intentarlo en toda la zona. Si alguno desea consultarme algo por el chat, puede escribirme, que me pueda contestar. O al transcurrido el tiempo, vamos a hacer esto. 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 J.P. ¿Me logras escuchar? Ahora estoy perfecto. Ok, perfecto. Leite, estábamos comentando que vamos a hacer cuatro ejercicios, esperamos llegar a cuatro, en el libro, en la página 81. Ah, ya tengo que resolver esto. Inténtenlo, por favor, después de un tiempo prudencial, vamos a escuchar a las personas que participen y lo desarrollamos. Vamos a hacer esto, ¿ok? Así que tenemos ya. Ya estamos preparados. A ver, gracias. A ver. Gracias. 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 ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Me avisa un muchacho para poder empezar. ¡Profe! Dime que te ayudo Beltrán. Creo que solo me va a salir la 5. Bueno, no te preocupes. Si quieres, podemos hacerlo a 5. Una vez que podemos hacerlo. Y podemos requisitarse falta. ¿Pero ser yo en celador algo? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar? ¿Con Rodrigo o Lucas? Ustedes me dicen, no hay ningún problema. Quien quiera. Si quieres, bueno, en orden que Rodrigo me comentó. Rodrigo, a ver. ¿Podemos a 5? ¿Quieres un momento más para terminarlo? Un rato más para terminarlo. Un rato más. Lucas, ¿también quieres lo mismo un ratito más para terminarlo? Sí, a ver qué tal. No se preocupa, no se preocupa. Tiene un tiempo. Tiene un tiempo. Tiene un tiempo. Tiene un tiempo. Sí, a ver qué tal. Tiene un tiempo. Tiene un tiempo. Gracias. 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 Muy bien. Tienen que todavía quedan 3 minutos, muchachos. Para poder hacer el ejercicio. Gracias. Gracias. Alguien está ahí, no escucho nada. Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo te va? La clase ha empezado hace 6 minutos. Estos son tres ejercicios que estamos desarrollando. Ok, ¿los hago yo? Sí, un momento para que tú lo intentes. A ver, muy bien, nos queda un minuto muchachos para poder hacer los ejercicios. Bueno. Profesor, en la cinco, para confirmar, usted tiene todas las respuestas, ¿no? Sí, usted también la posee mucho. Recuerden que el libro tiene las soluciones. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio en la cinco? Está en la página 82. Sí, en la página 82, correcto. En la página 82, sí, correcto. Ah, me salió mal porque no sé la respuesta. Bueno, pero vamos a ver que te equivocaste. Bueno, ya que sabemos esto, vamos a iniciar muchachos. Vamos a empezar. Vamos a darle. Ya. En dos, en cuatro, en cinco. Vamos a hacerlo, ¿sí? Bueno, Lucas, ¿quieres decirme qué es lo que hiciste en el ejercicio 2? Este, ya, pero no está, no está bien, creo. Bueno, pero no hay problema, vamos, vamos a... Ya, o sea, primero dice, ¿no?, que A es de P a la raíz de B, ¿no? Entonces, A sobre B, ¿no?, sobre la raíz de B es igual a K. Muy bien, te vuelvo contigo. Ya, de ahí, este, A es... Cuidado. Te dicen a su vez que A es igual... O sea, aquí tienes que es cúbica de C. Ahí está. Y eso sí es igual a K, papá. Cuidado que se sabe que A es directamente oposional a la raíz de B, y A es directamente oposional a la raíz cúbica de C. Entonces ya hay tres expresiones, ¿sí? No te preocupes. Ahora, ¿podemos reemplazar? Y ahora sí, vamos a reemplazar. Vamos a sustituir. Vamos a sustituir datos. Entonces, ¿qué vamos a sustituir? Bueno, muy sencillo. Voy a hacer lo siguiente. Catorce sobre... Ah, es catorce. Es catorce. Es catorce, ¿no? Ajá. Entonces, sobre la raíz de... Excelente. La raíz de 64. Pero me dicen también que C es igual a B. Entonces, pues, por la raíz cúbica de... La raíz cúbica de 64. Correcto, 64. Entonces, me piden calcular A, el valor de A, cuando B sea 4. Es decir, cuando la raíz cúbica de 4. Y C es el doble de B. O sea, la raíz va a ser el doble de B. Pero, ¿cuánto es B? 4. Entonces, ¿C cuánto va a ser? 8. ¿Esto se entiende hasta aquí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Creo que podemos desarrollarlo. Voy a... Un momento voy a, digamos, a limitar esto acá. Para seguirlo aquí. Ahora sí vamos a continuar. Desarrollando, desarrollando y despejando a otros. Suramín, ayúdame con él. Sí. Mi primer miembro tengo. El 14 se mantiene. Ok. Ayúdame con la raíz cuadrada de 64. ¿Cuánto es? Ajá. Sácala con calma. La raíz cuadrada de 64. Allá es... 8. 8. 8, 8. Muy bien. Excelente. ¿Y la raíz cúbica de 64? 4. 4. Muy bien. Entonces, 4. Muy bien. Eso es correcto, señores. Ya vamos a encargar bien. Entonces, aquí tenemos... A va a ser la raíz cuadrada de 4. 2. Y la raíz cúbica de 8. 2. Bueno. Aquí está más sencillo. Puedo simplificar el 2 con el 2, ¿no? Entonces me queda... El 2 con 2 se va. Y aquí también puedo simplificar el 4 con el 8. O sea, saco 4 con el 4 y me queda 1. 4 con el 8 me queda 2. Entonces voy a reescribir eso, ¿ok? Reescribiendo eso, muchachos. Vamos a escribirlo de una manera. Me queda... 14 es igual a... O sea, bueno, vamos a hacerlo... Este 2 puedo simplificarlo con el 14, ¿no? De manera directa. Sí, sí. El 14 es con 2. Así que el 2 es 1. 7. Me quedan 7. Listo. Entonces, el resultado fue 7. Está. Entonces, A es igual a 7. Sí se entendió. Quizás algo se confundió un poquito al principio por el tema de que cuando es inverso o directo, entonces hay que mezclarlo. Tiende a confundir un poco, pero no... 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 No es nada del otro modo. Ya me lo quedo, profe. No es nada del otro modo. Profe, yo solo quería preguntar si... O sea, cuando es directamente proporcional se simplifica y cuando es inversa se multiplica, ¿no? Sí, eso es correcto, Gabriel. Es correcto. Ahí ya. Bien. Este... Voy a proceder a borrar... ¿Puedo borrar este pedacito que escribí, muchachos, en la segunda columna para...? Ok. ¿Se va a terminar de tomar nota, muchachos? Sí, profe. Yo ahora sí borrélo. Ah, aunque creo que podemos hacer el ejercicio 5, que fue el 12, Beltrán. Ahora sí terminaré. Sí, vamos a... Cerramos con el 4º con el 4º. Entonces, Beltrán, esto turnó el bate. Ya, eh... ¿Qué fue lo que planteaste tú, papá? A ver... Yo puse este... Mero de todas las variables, ¿no? ¿Cuáles son las variables? Ajá. ¿Cuáles son las variables? Entonces, sería hombres y días que durarían los víveres. Ok. Entonces, tenemos aquí dos variables. Hombres... Perfecto. Estoy de acuerdo contigo. Y los... Víveres. Días. Ah, los vías. Ok. Días. Vamos a colocar aquí días. Perfecto. Estoy de acuerdo contigo, Beltrán. Ok. Ahora... Ajá. Te escucho, te escucho. Entonces, en los hombres puse primero 45. Ajá. Estoy de acuerdo contigo. 45. En la parte de abajo, 50, ¿no? Porque dice que quiere sumarle 5 hombres a la tripulación. Ok. Ah, ok. De frente. Me gusta. O sea, te quedo... El 50 sale porque es 45... Más... 5, ¿no? Y el 50... Estoy de acuerdo. Estamos perfectos. Estamos muy dégola contigo. Ajá. ¿Qué más? Entonces... ¿Qué más días? Ajá. Es 60 días con 45 hombres, pero es X días con 50 hombres. Estoy de acuerdo contigo, señor. Estoy de acuerdo contigo, señor. Estoy de acuerdo contigo. Entonces... Ajá. Es IP. ¿Por qué es IP? Sí. Porque mientras más hombres, menos días aguanta. Correcto, señor. Ajá. Vaya. Gracias por ayudar a tu compañero. Es excelente. Porque mientras más hombres... Menos días de víveres tendrán. Este es correcto. Pero este es la 5, ¿no? Sí. Este es la 5. Este es la 5. Correcto. Entonces... Bueno... ¿Cómo pensaba esto, muchachón? Es... En la parte de abajo yo de frente puse 45 sobre 50. Ok. Ok. 45... Ok. Ok. Es igual a 60 sobre X. 60 sobre X. ¿Seguro, Betrán? Sí. Aprende que cuando es inversa... Sí. No te compro esa respuesta. No, es que... Yo me fijé... Ajá. Ya lo había hecho de la otra forma y no me sale. Me sale un número impar y no está entre las respuestas. Entonces de esta forma te sale el número de días que te alcanza la comida y entonces ahí de frente ya le restas 60 menos la respuesta del número de días y ya tienes cuántos días se reduce la duración del viaje. O sea, tú colocaste 60 sobre X. ¿No? No, no me convence tú... No, no me convence pero vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. 60 sobre X. Entonces, claro, tú aquí despejas la X, te queda 45 por X y eso es igual a 50 por 60, ¿no? ¿Cierto, Rodrigo? Sí. Entonces, bueno, ahí tú tienes que despejar a su vez... Bueno, no hace falta pasar el 45, puedo haberlo dejado allá. Entonces, tú multiplicas todo eso y a su vez luego divides, ¿verdad? Entonces... Cuenta... Vamos a aprender a ver qué es lo que me va a dar. A ver. Si te realices esa multiplicación, ¿qué chichero te va a quedar? 40 por 60 entre 45. ¿Eso te está dando un número entero? ¿Codrigo? Ajá. ¿Eso te da un número entero? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, profe. ¿Qué número te da? No, no da un número entero. Pero más fácil es de la otra forma. ¿Qué da 200 sobre 3? Claro, no te da justamente... O sea, 60 sobre X por... O sea, es igual a 50 sobre 45. Claro, pero fíjense. El detalle, muchachos, viene aquí. Que no puede ser cuando es inversamente proporcional. Tienes que cambiar, muchachos. Se requerió de una manera inversa. X sobre 60. Ahí está. Vamos a ver si... Así sale. Vamos a colaborar. Rodrigo, vamos a verificar si los dos juntos... Ahora, si estás aquí, podemos identificar el cero con el cero de aquí. O sea, cero con cero. Cero con cero. De una vez. Y podemos pasar a esto. Me queda que X va a ser igual... Bueno, a su vez 45 con el 5... No sé. No era... No era... No era 50 por 60. Era 45 por 60 sobre 50. ¿Sí? Sí. Si no, no salía. Vamos, bueno. Vamos a colaborar. Vamos a hacer eso que sé, Rodrigo. Vamos a apoyarte, hombre. Vamos a seguir. No te preocupes. Vamos a hacer eso. No te preocupes. 60 sobre X... Entonces... ¿Cómo te quedó esto despejado, Rodrigo? Ah, me salía... X es igual a 54. ¿Despejame la X de aquí? Ajá. ¿Cómo hace este despeje, Rodrigo? ¿Cómo te queda la X? Eh... ¿Cómo te queda la X despejada? Primero despejame la X. Ah, ¿X es igual a 45 por 60? No. No, imposible. Porque este 60 que está aquí va a pasar dividiendo. Mira. Ahí está. Ahí está. Está quedando como la anterior. Es que, Rodrigo, todo hiciste trabajo. Ah... Porque cuando es inversamente proporcional... Cuando es inversamente proporcional... El X de arriba. Y el 15... Vamos a cambiar aquí. El 0 con 0 se simplifica... No te preocupes, Rodrigo. Mira. Es que te confundiste ahí. Muy sencillito. No te preocupes. Ahora. 0 con 0 se simplifican. Y el 45 con el 5 también lo puedo simplificar. Entonces, 45. Le sacamos quinta. Corresponde a 9. Y me va a quedar... ¿9 por cuánto? 4. O sea... No. 9 por 4. Ajá. O sea... 6 por 9, muchachos. Me queda 6 por 9. Y 6 por 9, ¿cuánto es? 54. Bueno. Entonces ya podemos... 60 menos como de 4, 6. Ah... Talía de igual forma, pero... Si ese es el orden en el que tiene que hacer... Es que así es. Es que tu ecuación estaba mal formulada. Pues no cambiaste nada. Claro. O sea... Si estoy consciente, quizás... La ecuación la planteaste de manera... La planteaste de manera equivocada, papá. Y puede ser que en el despeje te confundiste y te quedó así. Y de esa manera muy sencillita. Pero igual... No te preocupes. O sea... Tienes el procedimiento. Tienes otra manera de hacerlo. E igual se va a entender. Entonces aquí me da... 60 menos 54, se da 60. Entonces ya tienes... Eso es todo. Bueno. Profesor, ¿el 60 por qué? Dime. ¿el 60 por qué? Claro. Muy bien. Es una buena respuesta. Es una buena pregunta, señor doctor. A mí. Te voy a acordar que en el viaje... Primero teníamos 60. Para cuelos encombros. Entonces... Si... 50. ¿Cuánto hace la comida? Los víveres. Seis días. Tienes que hacer la diferencia. Sí. Sí quedó ahí. ¿Sí se entiende? El 60 menos 54. Sí. O sea... 45... Ok. Listo. Ok. Muchachos, ¿podemos borrar para hacer el cuarto ejercicio? Sí. Ok. Listo. Vamos. Creo que no sé. Sí. Sí. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Listo. Listo. Ok. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 4. ¿Cómo se puede hacer el ejercicio 5? ¿Cómo... Muy bien. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea para esto? Yo puedo empezar a A repartir 360 en tres partes O sea, primero Vamos a Empezarlo con 3 Estoy de acuerdo contigo O A, B, C, como C Estoy de acuerdo contigo Entonces 360 va a estar repartido con 3 Voy a tomar lo que me dijo Lucas X1 X2 Y X3 Ok Ahora Pero te dicen que Las tres partes sean directamente Proporcional A 18, a 63 Y a 81 O sea, esto va a ser 18 63 Y 81 Ahora Si te dicen que es directamente proporcional Sobre Claro Dicen que es directamente proporcional Sobre Entonces la gran pregunta es ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Será que divido 360 entre 18? ¿O qué debo hacer? ¿O qué debo hacer? ¿O será que simplemente debo buscar? ¿Cómo se compone esto? A ver No sabemos en cuántas partes O sea, no sabemos las partes en realidad que están Tenemos que deducirlo A ver A ver A ver, Zulami Ayúdame aquí El 18 Está compuesto por dos números, ¿no? O sea, una multiplicación 9 Ajá O sea, nueve por cuánto Por dos Muy bien, ok Zulami me ayudó Perfecto Y ahí fue 73 Está compuesto por cuatro ¿De quién? 9 y 7 ¿De quién? ¿Me escuchas? 9 y 7 Ok 9 y 7 Y Rodrigo El 81 ¿Por qué está compuesto? ¿Por nueve por nueve? Correcto Tu amigo Gabriel te salvó Volví, chicos Excelente, muchachón Excelente, Gabriel Te voy a salvarte, Beltran Traum Ahora, ya va, ya va Pero ya va Vamos a entender esto Profesor Usted me está indicando que Si descomponemos los números Hay una especie de relación Con el nueve, nueve, nueve Sin miedo Ay, ay ¿Qué se puede entender aquí, muchachos? Fíjense Profesor Número Bien Bien ¿Qué puede observar aquí Con estos números Que están aquí Que acompañan al nueve? ¿Se recuerdan antes Anteriormente Que si es directamente proporcional Es igual una constante, ¿no? Sí ¿Cuál entonces es la constante? Mire, la constante Que ves aquí En este caso sería dos Sería en realidad dos ¿Pero dos qué, profesor? Si es constante Dos K Dos K Para el segundo sería entonces Siete K Y para el tercero Sería nueve K Oh, que o sea Al repartir el número 360 en tres partes Ah Entonces Todo este señor O sea La suma de todo esto Debe dar Vale, 360 Puede plantear Ajá Podemos plantear Correcto Vamos a plantear esto De una manera de chévere Eh Dos K Dos K Más siete K Más nueve K Debe dar Hacele veinte Hacele veinte Hacele veinte Entonces Muy bien Vamos a Está volante Dios mío Es con veinte seguro Claro Hacele veinte Directo Sí Claro De que de Hacele ocho K Igual a trescientos sesenta Y si divides K Te queda veinte Excelente Ahora bien Ya con este valor De veinte Vamos a colocar Esto es muy bonito Tenemos el valor De K Que es veinte ¿Qué te están pidiendo Muchachos? Del mayor Y del menor Del mayor Y la menor parte La diferencia La diferencia Chicos Me perdí A ver ¿Qué estás haciendo? Tú ya me di cuenta Oye Oye No me estoy yendo ¿Qué es eso así? Sale ciento cuarenta Calculamos El mayor Y el menor Yo el toque en fase Entiende Déjame leer el problema Y el menor Muy bien Entonces Vamos a colocarlo aquí Para que usted Lo entienda Bueno Y eso es lo que usted Tiene que hacer Muchachos Tiene que hacer O sea Bravo Muy bien Muy bien Muy bien No, no, no Tiene que felicitar A su compañero Lucas Excelente Entonces aquí le queda Este, ciento ochenta Vamos ahí poco a poco Los pantalones son Todas negras Oye, me discrimino ¿Qué tienes? Muy bien Muchachos Y ese fue su resultado Si se entiende Esto de aquí Así Sí, profe Profe, igual Mándanos sus videos En los que usted Profe, yo aprendido Se lo juro Yo estoy en los exámenes Yo estoy en los exámenes Con sus videos en YouTube Soy fan número uno ¡Alado, oye! Está bien Espera, voy Alado No sé Profe Yo cuando usted Peca en la pizarra Entiendo El toque Recuerda que yo verifico Quien se suscribió Muchachos Así que por favor Sí, yo le doy La like a todos Muy bien Y veinte en la libreta Por favor Yo también quiero ver Este Punto 6 Ay, yo te voy a ver Suscribir Para que me ponga 20 No está suscrita Corazón en el comentario Se lo a mí le da Dislike, profe El otro día me dijo ¡Ay! Creo cuentos falsos Le creé a bots Soy la ámbar A su La que compra Dislike Muy bien Muy bien, muchachos Muy bien Mire, estoy Cómprame Estoy contento Hemos avanzado 6 ejercicios Hemos avanzado 5 ejercicios Nada más nos quedan 5 más ¿Ok? Gracias por su participación Profesor Para otra clase Vení Delphi Vení Listo, listo Está bien Está bien Bueno Si no hay dudas Gracias Gabriel Gracias Lucas Ya habla Gracias 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 A ver Ruti Está muy callado Hijo la participación para mí es importante vamos a seguir después no se preocupen voy a cerrar que tengan feliz tarde y Dios los bendiga